Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, esta semana ustedes van a tener distintos videitos que voy a ir subiendo el lunes, el miércoles y el viernes. Videos informativos para que ustedes adquieran conocimientos y recuerden esta data que se les va a estar brindando para que puedan participar en las olimpiadas que se están generando aquí en la escuela. Así que a prestar muchísima atención y que tengan muy muy buena suerte.